Hoy en Alumni Este hablamos de optimismo, una de las recetas más buscadas y por otra parte más difícil de encontrar en estos tiempos tan convulsos y lo vamos a hacer con Juanjo Azcárate. Juanjo es consejero delegado de CCC, premio corta 2012 por su trayectoria empresarial, es emprendedor, innovador y además el blogger, el autor de Ni Miedo, Ni Pereza, Ni Vergüenza, pero sobre todo es un optimista de pro, un optimista convencido y además convincente. Bienvenido Juanjo Almunieste. Muchas gracias. Juanjo, vivimos en tiempos de pesimismo, en tiempos de preocupación y de mal humor, sin embargo dentro de un ratito aquí en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, nos vas a invitar a cambiar de actitud hacia una actitud mental positiva. ¿Cómo es esa actitud? ¿Cómo la defines tú? Pues eso es un ejercicio que yo creo que hay que hacerlo cada día. Esto es un entrenamiento. O sea, uno no nace ni sale cada día de casa con un, yo soy un optimista, para mí todo, aunque pase lo que pase, todo me va bien y siempre veo la botella medio llena, medio vacía. Bueno, eso no siempre es así, porque los marrones nos caen a todos cada día. Y a veces los machacan, otras veces los podemos soportar y otras veces no. Esto no es plano, esto no es una cosa que te venga ya como, digamos, en tu ADN. El ser optimista es una cosa que también hay que fabricarlo. Esto es igual que la voluntad. O sea, la voluntad es algo que como los músculos hay que ejercitarlos. Cada día pequeñas tareas, pequeñas cosas que te dan la sensación de que ya lo he conseguido, ya lo he conseguido. Esos pequeños retos te van fortaleciendo. Y con el optimismo te pasa igual. Siempre hay un lado bueno en la vida que es al que tienes que mirar. Porque si estás oyendo todo el día la voz que te está diciendo, no vale nada, esto va a ir fatal, todo el ambiente que te rodea al final que es tan negativo, entonces dices, ¿para dónde salgo? Y siempre hay salidas. En este momento entonces, en este ambiente que tú decías, ¿no? De pesimismo, etcétera, yo creo que lo que hay que hacer es mirarse al espejo cada día y decir, si en el fondo tengo una suerte enorme, si mi vida está llena de cosas que tendría que dar gracias a la vida que me ha dado tanto. Como la canción. Claro, como la canción. Pero es que es así. Si te comparas con la vida que tienen más de mil millones de personas en el mundo, y lo que hay que añadir a eso, de los siete mil millones que vivimos en este planeta, que viven entre la miseria, la sed, el hambre, y eso quedaría, y toda su vida. ¿Qué horizonte tienen? Pues ninguno. Nosotros por mal que estemos, siempre tenemos que ver ese lado bueno que tenemos. Aunque estés en el paro, lo que no tienes que enseñarles es quedarte quieto. Eso es terrible. El quedarse quieto es tóxico. Te mata todo. Y sobre todo te mata la ilusión. Hay que estar en marcha. Hay que buscar las oportunidades que seguro que las hay. Porque si tú vales para algo, lo que tienes que hacer es buscar dentro de tu interior para qué vales. Y siempre te estarán buscando. No estoy enrayando mucho, perdona. No, no, no. Todo lo contrario. ¿Las actitudes se pueden cambiar? ¿Existen técnicas entonces para poder cambiar? Una persona que no es capaz de ver el optimismo en la luz, como tú lo defines ahora mismo. Puede cambiar. No todo el mundo, no se puede decir que todo el mundo puede cambiar de actitud. Hay personas que son depresivas y es dificilísimo cambiarle su, esa, digamos, esa manera de ser. Pero en general sí hay personas que pueden ver el lado bueno de su vida y de lo que les rodea. Y de un horizonte. Si no miras hacia el horizonte y ves algo que a veces está dentro de ti mismo. O sea, el lema está en confiar en ti mismo. Y a veces la educación no ha servido para eso. No nos han educado para confiar en nosotros mismos. Por lo menos en un entorno que todos conocemos, ¿no? Ese padre que te dice, no vales para nada, tú vas a hacer en la vida, tonto. Sí, que tanto daño hacen, ¿no? A los hijos. Bueno, o en el colegio. Y de repente dicen, dice, tú, cero, eres una porquería, tu trabajo no vale para nada. O en la empresa. Esos jefes que hay, que son... Tóxicos. Porque en vez de hacer equipo, lo que hacen, lo destruyen. En vez de animar, en vez de construir, destruyen. Entonces, todo eso forma parte también de la educación que hemos recibido y el ambiente que nos rodea. Entonces, sí, hay que tener una actitud y se puede construir. Pero no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿eh? Esto no es una receta que se diga. Esto todo el mundo. Yo lo que cuento, pues a veces es para un paro y a un paro mañana. Porque yo mismo, yo mismo a veces me levanto por la mañana. Y me digo, joder, qué mal día tengo. Qué día tan malo. Entonces, pero claro, yo cuando entro a mi empresa, o sea, yo entro sonriendo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando te mira a entrar, si te ve cara de preocupación, si te ve cara de estar mal, serio, le estás transmitiendo una información que automáticamente la asimilan como algo está pasando, algo malo está pasando. Y eso automáticamente se convierte en mala manera de sentir. Y en tu caso igual. Y con la gente y con tus amigos. O sea, trata de transmitir positivismo. Y a veces, por el hecho de forzarte a transmitirlo, tú empiezas a sentirlo. Es igual que la sonrisa. Al final terminas viendo tú mismo. Claro, es contagiosa. ¿Cuál es la actitud, desde tu punto de vista, que más ayuda a ser un poquito más feliz? Creer en ti mismo. O sea, confiar en que tú tienes fuerzas en tu interior. Todos las tenemos. Y capacidades que a lo mejor no las has ejercitado. Por lo menos te has metido a trabajar a lo mejor en un sitio donde estás horrorosamente mal. No eres feliz. No te consideran. Aparte de lo que ganas. Aparte de todo eso, no eres feliz ahí. ¿Te imaginas 30 años de tu vida, por ejemplo, ahí metido? ¿Te imaginas que tu horizonte sea siempre vivir así, por un sueldo de mil euros? Es que esto es imposible. O te lanzas más lejos y buscas dentro de tu interior para qué vales. Aquí o en Milán. O en Panamá, como un amigo mío que se ha ido a Panamá. Siempre puedes encontrar el sitio donde tú puedas ser tú mismo. Pero confía en ti. Atrévete. Atrévete. A veces hay que hacer un montoncito de decir, me voy a tomar un año de vida. Me voy a coger un añito para mí solo. Atrévete. Atrévete a hacerlo. El cociente de optimismo empresarial hoy en día, en esta situación en la que estamos comentando, vive sus peores tiempos. Digamos que los índices son inversamente proporcionales a la prima de riesgo. Cuanto más sube la prima, más baja el cociente de optimismo. ¿Cuál crees tú que son las claves, desde tu punto de vista como empresario, para avanzar en un negocio sin estar atenazado por el miedo al fracaso? Esto es muy difícil. Hay una situación como esta en donde, al final, los empresarios y los trabajadores ven que la salida de la crisis no se sabe dónde está, ni hacia dónde va a ir el país, ni Europa, ni el conjunto del mundo en el que nos movemos. Entonces, esto representa, digamos, una lucha interior brutal para decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué caminos emprendo? Yo tengo una libretita donde cada día anoto ideas que se me ocurren para qué hacer mañana. Entonces, yo creo que eso es muy bueno porque, si no estás permanente pensando en salidas alternativas, ¿cómo reconvertir tu vida, la de tu empresa? Si no te inventas, si no buscas eso y te cierras en eso, en la situación que estás viviendo, entonces, absolutamente es imposible salir de ahí. O sea, hay que transformar esa actitud negativa en algo positivo que es simplemente buscar horizontes. Buscar dentro de tu interior, en tu empresa, en tu alrededor. Y eso quizás, a lo mejor, ayude con lo difícil que es. Por supuesto, dificilísimo. Dificilísimo. ¿Cuáles son las dos recomendaciones que harías directamente para intentar que la actitud en general gire un poco más hacia el optimismo dentro? Hombre, el ambiente, en realidad, nos ayuda a poco porque las noticias, todo lo que fluye, es negativo, negativo, negativo. O si hubiese un periódico que se llamase, una que se llama, el lado bueno de la noticia, a lo mejor tendría mucha audiencia o a lo mejor muy poca. Pero es que solamente vemos el lado malo de la noticia. Los comentaristas, los opinadores, solamente nos transmiten miedo. Entonces, con ese miedo es imposible vivir. Si ese ambiente que te rodea termina contaminándote, el esfuerzo que tienes que hacer tú para sobrellevar eso es brutal. Tienes que abstraerte y decir, voy a buscar otras alternativas, otras ideas. Y el lado bueno, ¿qué lado bueno tengo? ¿Qué alternativas tengo? ¿En qué me puedo quedar? No me voy a morir de hambre. No me voy a morir de hambre. Y si me comparo con lo que está sucediendo en otros lugares y en otras personas, a lo mejor yo tengo la suerte de poder salir adelante y de transformarme en la vida. Yo he tenido un abuelo emigrante. Se fue con 18 años fuera de España. Y vivió en España. Vivió en Francia. Vivió en Inglaterra. Vivió en Bruselas. Vivió en Arán. Y cada vez que le iba mal la cosa, se reinventaba. Sin miedo, ni pereza, ni vergüenza. Yo a mi abuelo, cuando pienso en él, digo, en él y en muchos otros que lo hicieron en su momento, ¿no? Reinventarse continuamente. Buscar otras alternativas cuando la que tienes en la mano, pues, ves que no funciona. No es fácil. Es muy complicado. Pero hay que tratar de hacerlo para que no te coma por dentro. Que es lo más importante. Porque si te come por dentro, todo lo demás se destruye a tu alrededor. Reinvéntate. Atrévete. Todavía hay, entonces, esperanza. Todavía hay esperanza para que podamos ser un poquito felices en estos tiempos tan convulsos. Está en uno mismo. La felicidad son pequeños momentos. Pequeños momentos donde tu negatividad o el ambiente que te rodea lo pierdes de vista por un momento. Te viene el momento de descompresión. Y esos instantes te tienen que ir construyendo para ir viendo esos horizontes pequeños o grandes. Pero que te ayuden realmente a sobrevivir. Sin esos proyectos, sin esa manera de ver el mundo desde el otro lado, es imposible vivir. La vida no existiría. Sin proyectos, sin ilusión, sin capacidad de crear, sin atreverse. Eso es la vida, la verdad. Es una aventura. La aventura de vivir. Que tiene las cosas buenas y las cosas malas. A veces te vienen desgracias terribles que no puedes con ellas. Lo que no puedes controlar. O sea, si terminas por quererlo controlar, entonces estás muerto. O sea, hay que tratar de darte cuenta de lo que puedes y lo que no puedes controlar. Y cíntrate en lo que puedes controlar. Es muy fácil decirlo, pero yo mismo que lo cuento, todos los días tengo que hacer ejercicios también. Claro. Inevitablemente. Es cuestión de práctica. Muy bien, Juanjo. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito a Lumnieste. Nos vemos en nada aquí en la conferencia de PON, Pasión, Ilusión y Actimempo a tu vida. Cuando quieras, estamos aquí para lo que quieras. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.